El presunto homicida de un joven de 21 años de edad tras una riña en el evento encabezado por el pirata de Culiacán en la ciudad de Torreón, se encuentra en libertad bajo la medida cautelar de un brazalete. El incidente se registró el pasado 2 de julio cerca de las 4 de la mañana en un bar, donde perdió la vida el joven Francisco, luego de ser herido por uno de los integrantes de la banda Matador. El 10 de julio se vinculó un proceso bajo la imputación de homicidio en riña a Gerardo de 41 años de edad. La juez le otorgó un plazo de investigación complementaria de 6 meses, mismo que vence el 10 de enero del 2018, y donde se definirá si se inicia un juicio o procedimiento abreviado que derive en una sentencia definitiva. Inicialmente, se había ordenado una medida cautelar de arraigo domiciliario, pero la defensa solicitó el cambio al uso de brazalete y si le fue otorgado. En primera instancia, se manejó la posibilidad de que el personaje denominado como el pirata de Culiacán fuera requerido para rendir su declaración dentro de las investigaciones, ya que se informó que se encontraba incitando a la violencia durante el evento, aunque finalmente no fue necesario, y este en su momento publicó un par de videos donde se deslindó de haber iniciado los hechos violentos.